Buenas tardes. Buenas tardes, Lili. Bien, vamos a retomar nuestra discusión de ayer. Estuvimos analizando de qué forma podría tener sentido incorporar un cierto tipo de función que se comporta de forma tan atípica con respecto a las funciones normales. Entonces empezamos a ver cierta similitud entre la derivada de la función de Heaviside con el comportamiento de la función de Delta de Dirac. Vimos que tenía una forma parecida. A pesar de que la función de Heaviside no tiene derivada en X igual cero, pero sí tiene una especie de similitud con esa función Delta de Dirac. Ahora estamos viendo cuál sería el efecto de aplicar o intentar derivar esta función, que no es otra cosa que la convolución entre la función de Heaviside y la función phi, que tenía como principal característica ser una función de clase C1. Entonces, ayer intentamos derivar esta función y vimos que introducir la derivada dentro del integral no nos llevó a algo fructífero. De hecho, las funciones que están aquí no cumplen los requisitos para poder hacer el intercambio, lo cual no lo profundizamos en él porque es un contenido más de la clase de análisis. Entonces, pues no vimos exactamente la justificación de por qué no, pero en realidad eso no lo pudimos haber hecho aquí y nos dio un resultado que no era del todo certero, por decirlo así. Ahora bien, lo que vamos a probar ahora es intentar escribir esta función de forma equivalente para que sea más fácil de, pero aquí no es integral, es de derivar. Entonces, recordemos que la función de Heaviside en este caso particular va a ser igual a cero cuando el argumento sea distinto de cero, o sea, cuando y sea distinto de x. Perdón, cuando y sea menor o igual que x es. Y nos vamos a plantear mejor exactamente cómo es, que es cuando este argumento sea negativo, o sea, cuando x sea menor o igual que y. Y déjenme verificar dónde estaba la igualdad. La igualdad estaba en la otra, o sea, que aquí no estamos contando la parte de igual. Cuando x sea menor estrictamente que y, o sea, cuando todo el número sea negativo, tendríamos cero y va a ser uno a partir de que x sea mayor o igual que y. Ok, entonces, ¿qué pasa si yo le multiplico una función phi a esta función de aquí? Luego, h de, h evaluado en x menos y, multiplicado por phi de y. En realidad lo que nos deja es una función seccionada también, que va a ser cero cuando x sea menor que y. Y que va a ser phi de y. Cuando y sea menor o igual que x. O cuando x sea mayor o igual que y. A ver. Bien. Entonces, ahora, si nosotros queremos integrar esto de menos infinito a más infinito. Realmente esa función va a ser cero. Para valores. Más grandes que x. Cuando el y sea mayor que x, esta función va a ser cero. Así que realmente la única parte de la integral que nos interesa es desde menos infinito. Hasta x. Y en ese caso la función va a valer phi. Phi de y. Ah, ok. Y esto sí es mucho más sencillo que de integrar. Esto es la función f de x en realidad. O es otra forma de escribirla. Luego, o, entonces. La derivada de f. Con respecto a x. Sería. Utilizando el teorema fundamental del cálculo. Debido a que la x es parte de uno de los límites de integración. Entonces. Sería. Phi. Evaluado en x. Y fíjense que si recordemos una de las propiedades de la función delta de Kronecker. Que las cuales mencionamos ayer. Una de ellas era esta. Recordemos que. La integral desde menos infinito. Bueno, en si era desde menos a a. En cualquier intervalo que contuviese al cero. De. F. De la función delta de Dirac. Así. Por una función f. Que en este caso en lugar de f. Voy a poner phi mejor. Esto. Dijimos que era igual a phi de cero. Ahora. Esta función delta de Dirac. Recuerde. Recuerde que la definimos algo así. Es cero. Cuando x es distinto de cero. Bueno. Aquí no le puse la dependencia de x. Y que es algún tipo de infinito. Cuando x es. Igual a cero. Ahora. Fíjense que podemos definir una función parecida a la delta de Dirac. Pero que se vea un poquito diferente. Si definimos. Si definimos. Si definimos. Delta sub x. De y. Vamos a llamarlo así. Delta sub x de y. Como una especie de función que va a ser cero cuando y sea distinto de x. Y que va a ser cierto tipo de infinito. Cuando y sea igual a x. Y entonces la propiedad de la función delta de Dirac. Sería ahora. Que la integral desde menos a a. De delta sub x de x. Perdón. De y. Por phi de y. De y. Que esto sería entonces. Phi de x. Porque la única diferencia entre esto. Y esto. Aparte del cambio de variable de integración. Es que ahora el sub índice de la delta. Ya no es cero. Sino es x. En otras palabras. Por decirlo así. El infinito. No está concentrado en x igual cero. Sino en y igual a x. Pero en esencia. Lo que hace es. Es prácticamente lo mismo. Eso nos da una segunda idea. De que la derivada de la función de Heaviside. Si existiese. Tendría que ser como la función delta de Dirac. Cumple las mismas propiedades. Solamente que la delta de Dirac. Estaría concentrada en x. Y no en. En cero. Ok. Entonces. Vemos que. De momento. Hay por lo menos una razón. Por la cual. Valdría la pena. Estudiar un poquito más a fondo. Esta. Y. Esta función de. Delta de Dirac. Porque al final de cuentas. La función de Heaviside. Una de las aplicaciones que tiene. Es que sirve. Como. Una especie de interruptor. Es decir. A partir de que se le da. Click. Es decir. A partir de que. Pasa de cierto número. La función. Pasa de ser de cero a uno. Es. De cierta manera. Pasar de un estado apagado. A un estado encendido. En una interpretación más física. Entonces. Realmente. Tiene un interés físico. Esta función. Y que la derivada. Entre comillas. De esa función. Sea la función. Delta de Dirac. Pues entonces. Valdría la pena estudiarla. Ok. Bien. Ya que tenemos. Una. Un. Cierto sentido. Una especie de motivación. Para darle más. Profundidad. A la función. Delta de Dirac. Empecemos a visualizar. Cómo construirla. Entonces. Cómo construir. La función. Delta de Dirac. Realmente. Esta que vamos a hacer ahora. No es la única forma. Pero. Pues. Es la que más. Práctica. Podría ser. Cero. Entonces. Vamos a crear. Una sucesión. De funciones. Considere. F sub n. De x. Una función. Seccionada. Como sigue. Va a ser. N. Menos. N cuadrado. X. Cuando. X. Este. Entre cero. Y uno. Entre n. Va a ser. Igual a. N. Más. N. N cuadrado. X. Eso es. Cuando. X. Este. Entre. Uno. Menos. N. Perdón. Entre. Uno. Sobre. N. Y. Cero. Y. Vamos a dejar. Que sea. Cero. Cuando. El valor. Absoluto. De x. Sea. Mayor. Igual. Que. Uno. Sobre. N. O sea. Para valores. Mayores. Que. Uno. Sobre. Y. Más. Pequeños. Que. Negativo. Uno. Sobre. Entonces. Aquí. De x. Cuando. N. Tiende. Infinito. En primer lugar. Observe. Que. El intervalo. Donde es cero. Donde no es cero. La función. Se va haciendo más pequeño. A medida. N. Tiende. Infinito. Y. Por otro lado. El. Valor. Al que tiende. La función. Cuando. N. Tiende. Infinito. Prácticamente. Va siendo. Infinito. Aunque. Aquí. Técnicamente. Hay un. Infinito. Menos. Infinito. Pero. Como. N. Cuadrado. Es más grande. La tendencia. Se va. Y. Bueno. En sí. Eso también. Tiene que ver. Bastante. Con. Esta X. De aquí. Porque. Esta X. Se va acercando. A cero. A medida. N. Tiende. Infinito. Así que. Hay una. Una situación. Curiosa. Aquí. Pero. No vamos a hacer. El análisis. Directamente. De. La función. Sino. De. Su gráfica. Realmente. Esta función. Aunque se ve algo. Bien. Elaborada. Así. Muy. Rebuscada. No es otra cosa. Que. La representación. Algebraica. De. Lo que está ocurriendo aquí. De forma gráfica. Ya se los muestro. Aquí está. ¿Qué? Realmente. Esto. Es un triángulo. Cuya base. Está desde. Uno entre N. Hasta. Perdón. Desde menos uno entre N. Hasta uno entre N. Esa es la base. Y pues la altura. De cada. De cada uno de estos triángulos. Es. Uno. Bueno. Perdón. Es N. Para F sub uno. La altura del triángulo es uno. Para F sub dos. La altura del triángulo es dos. Para F sub tres. La altura del triángulo es tres. O sea. La altura del triángulo es N. Y. Fíjense bien. Altura. Es N. Y la base. Es desde. Menos uno entre N. Hasta uno entre N. O sea. Que la base es. Dos sobre N. Entonces. ¿Cuál es el área del triángulo? El triángulo sub N. Le voy a poner. Si tengo la base. Y tengo la altura. La multiplico. Y divido entre dos. Me da. Uno. Me da uno. O sea. Que para todo N. El área de este triángulo. Va a ser igual a uno. Y lo que puede observar usted. Es que en la medida N. Va aumentando. Este triángulo. Se ve. Se forma más como en punta. Se ve más. En picado. Ahora. Fijémonos que. El hecho de que el área de cada triángulo. Sea igual a uno. Significa que. La integral. Desde menos infinito. A más infinito. De. F sub N. De X. De X. Es igual a uno. De hecho realmente. No nos interesa mucho. De que sea. Desde menos infinito. En infinito. Con que sea de una. De menos uno entre N. A uno entre N. Bastaría. Porque el resto es cero. Pero. Esto se cumple. Entonces. Si nos vamos punto por punto. Podemos observar. De que. Todo lo que esté fuera de cero. Eventualmente va a ser cero. O sea. Este punto de aquí. Por ejemplo. La función en ese. La F1. En ese punto. No era cero. Tenía un cierto valor aquí. Pero. Pues a medida avanzamos. A F2. Pues ya. El valor de F2. En este punto. Que marqué al principio. Pues ya se hizo cero. Y lo mismo sucede. Con. Cualquiera de los puntos. Que sea distinto de cero. Este punto de aquí. Por ejemplo. En F1. F2. Y F3. Obtiene un valor distinto de cero. Pero va a haber algún N. Donde este punto. Se va a quedar fuera. Del intervalo. Y pues entonces. Va a valer cero. Entonces. Técnicamente. Esta función. Converge a algo. Que es algo así. Va a ser cero. Para X distinto de cero. Porque en algún punto. Ese. El valor que nosotros. Queramos. Que sea distinto de cero. Se va a salir de este intervalo. De. O sea. Va a caer dentro de este intervalo. También se podría interpretar. No importa el valor. Que nosotros tomemos. Va a haber algún N. A partir del cual. Ese número. Sea más. El que. El número que nos dimos inicialmente. Sea más grande. Que ese uno sobre N. Así que eventualmente. Esta función. Va a valer cero. Para X distinto de cero. Y la pregunta es. ¿Cuánto va a valer. Para X igual cero. Bueno. Si usted se fija. Si evalúa en. X igual cero. Está en esta segunda línea. Le va a quedar que. F de N. Se le va a quedar algo así. F de N. O perdón. F sub N. Evaluada en cero. En realidad es N. Entonces. ¿Qué va a pasar con este valor. Cuando tiende a infinito. Se va a ir a infinito. ¿Verdad? Así que técnicamente. Esto va a ser algo así. Pero. ¿Cómo es posible. Que una función. Se comporte de esta forma. Y al mismo tiempo. El área. Sigue siendo uno. Porque. Nótese que. Esto de aquí. No es otra cosa que. A sub N. Donde A sub N. Es el área. O decir. Esta integral de aquí. Esto es un número. Y A sub N. Es una sucesión. Que es constante. Entonces. A sub N. Va a converger a uno. Como sucesión. Cuando N tiende a infinito. Como es una sucesión constante. Va a converger a uno. Y el área de esta función. ¿Cómo? ¿Qué valor tendría? De la función. ¿Qué sería? A la que converge. Inicialmente sería cero. Porque tenemos. Una discontinuidad. De un x igual cero. Así que simplemente. Separamos ahí. Y tenemos. Que al lado izquierdo. De cero. La integral es cero. Al lado derecho. De cero. La integral es cero. Entonces. Tenemos una función. Cuya. Cuyo límite. Es prácticamente cero. La integral. Sobre todo. El dominio. Es cero. Pero. El límite. El límite de las integrales. Es igual a uno. Y de momento. La única función. Que hemos visto. Que cumple eso. Es la función. Delta de Dirac. Y pues. Básicamente. Esta es la forma. De visualizarlo. La medida. N va creciendo. Y creciendo. Esto se va formando. En un triángulo. Que forma un pico. Bastante empinado. A tal punto. De que. Cuando n tiende a infinito. Prácticamente. Todo es cero. Y este pico. Creció de tal forma. Que. Está en el infinito. Pero el área. Sigue siendo uno. Y esa es la forma. En la que. Dirac. Define. Cómo visualizar. La función delta de Dirac. De hecho. Él lo hace. Con unas palabras. Un poco más técnicas. Concretamente. Él dice que. Usted tome cualquier función. De variable real. Que sea. Que se haga cero. En todos los puntos. Excepto en un pequeño dominio. Un pequeño intervalo. Quizás de. De longitud. Épsilon. Que ese intervalo. Este alrededor del origen. Ok. Entonces. Considere que esa función. Es lo suficientemente grande. Como para que. La integral de esa función. Sea siempre uno. Y dice también. Que la imagen exacta. De la función. Realmente no importa. Es decir. Aquí nosotros. Utilizamos triángulos. Pero realmente. No importaba. Que tipo de función. Fuese. Con tal. El área. Fuese igual a uno. Y. Permítame. Permítame. Entonces. No importaba. No importa realmente. Qué. Tipo de. Forma tenga la función. Pero sí que el área. Se mantenga como uno. Entonces. Mientras nosotros. Vayamos haciendo. Cada vez más pequeño. El intervalo. Lo que se va a obtener. Es la función delta de Dirac. Entonces. Él realmente. Construye la función. De tal forma que. Sucede algo parecido a esto. Sólo que aquí usamos. Un ejemplo particular. Para visualizarlo bien. Pero él dice que. La imagen de la función. Delta de Dirac. Se construye de la misma forma. Sin importar. Si utilizamos. Esta función. O cualquier otra. Ok. Entonces. Vamos a ver. De momento. Lo que observamos. Es que esta función. Cumple esta propiedad de aquí. Que. A donde converge. Es. En esencia. La función delta de Dirac. Al parecer. Pero vamos a ver. Si cumple también. La otra propiedad. La propiedad del integral. Con respecto a. Otras funciones. Entonces. Vamos a considerar. Una función. Y. De la siguiente forma. Sea. Una función continua. Ok. Entonces. Analicemos. Que pasa aquí. Y por pi de x. Vemos a que converge esto. Cuando n converge infinito. Entonces. En primer lugar. Las f de n. Son tales. Son tales que. Fuera del intervalo. De menos uno entre n. A uno entre n. Son cero. Así que. Este. En primer lugar. Esta integral. En realidad. La podemos escribir así. Integral desde menos uno. Entre n. Hasta uno entre n. f sub n. De x. F sub n. De x. De x. Ahora. Que sucede. En la medida que n. Tiende infinito. Esta. Que es una función continua. Se comporta prácticamente constante. O sea que. La cuestión es esta. Para valores. Suficientemente grandes. De n. Pi de x. Es aproximadamente. Pi de cero. En este intervalo. Porque al final de cuentas. Esta función. O este intervalo. Es tan pequeño. Cuando n es suficientemente grande. Que prácticamente. La variación de esto. Es casi nula. O sea que. Esto viene a ser. De cierta manera. Aproximado. A esto. Pi de cero. Pero esto ya un. Ya es un término constante. Que no depende de x. Así que nos va a quedar. Pi de cero. Algo así. Y ahora pues. Podemos hacer tender n infinito. Y pues nos daría. Que prácticamente. Esta integral de aquí. Es aproximadamente. Pi de cero. El límite. Cuando n. Tiende a infinito. De hecho. Integral. Es aproximadamente. Igual. Igual. Phi de cero. Entonces. Prácticamente. También se comporta. De forma parecida. A ese valor. Perdón. A esa función. Phi de la delta de Irak. Que. Ok. Perdón. Aquí. El. Esta es una aproximación. Para un cierto valor de n. Sin embargo. Cuando ya lo hacemos tender a infinito. Esa. Esa deja de ser una aproximación. Sino que se vuelve exactamente. Una igualdad. Porque aquí. La función. No es constante. En. Este intervalo. Pero. Si es aproximadamente. Igual. Pero. Una vez. Hacemos el límite. Entonces. Ya estos. Ya dejan de ser. Aproximadamente igual. Y se convierten en iguales. En sí. Ok. Entonces. Ese es el detalle. Entonces. Vemos que esta asociación. Como tal. Cumple las dos propiedades. Que son las principales. De la función delta de Irak. Y es por ello. Que el límite. Como tal. Nosotros lo podemos visualizar. Como la función delta de Irak. Y lo que dice Irak. También. De que no necesariamente. Esta función. Puede ser realmente. Con cualquiera. Cualquiera que cumpla esto. Bien. Entonces. Vamos a ver. Ha llegado el momento. Entonces. De. Al ver tantas similitudes. Con objetos matemáticos. Con la función delta de Irak. Llega el momento. En el que nosotros. Empecemos a precisar. Que es realmente. La función delta de Irak. Porque no es una función. Está claro. Pero que realmente es. Entonces. Vamos a tener que entrar. A la parte de distribuciones. Entonces. Para analizar. Que es una. Una distribución. Vamos a necesitar. Cierto tipo. De funciones. Que son realmente funciones. Que vamos a llamarle. Funciones. De prueba. Entonces. Para esas funciones de prueba. Primero necesitamos definir. De dónde las vamos a sacar. Entonces. Definamos. C con subíndice infinito. Y con un subíndice C. En los reales. Con un subíndice. Como el conjunto de funciones. Con infinitas derivadas continuas. Con soporte compacto. Y esto de soporte compacto. Recordemos que ya lo habíamos platicado. Pero lo repetimos aquí. Porque es un concepto nuevo. Donde. Soporte compacto. Significa. Que. La función es cero. En todo. En todo. En todo R. Excepto. En un intervalo cerrado. Y entonces. Cuando digamos. Soporte compacto. Es que toda la función. Es cero. Fuera de un cierto intervalo cerrado. Que es donde ahí puede tener un cierto. Conjunto de valores. Entonces. Para ser más. Críticos. Con respecto a la notación. El hecho de que tenga infinitas derivadas continuas. Significa que la función es c infinito. Y el hecho de que sea de soporte compacto. Eso quiere decir esta c de aquí. Para facilitar la lectura. Son funciones c infinito. Con infinitas derivadas. Y continuas. Y esta c de abajo. Es porque son de soporte compacto. Y esta r de aquí. Es porque son funciones que toman. Valores reales. ¿Ok? Entonces. Con este conjunto. Nosotros vamos a trabajar. Ahora. Una pregunta que nosotros tenemos que hacernos es. Bueno. Y realmente hay funciones. Que cumplan esto. Que tengan infinitas derivadas continuas. Y que sea lo suficientemente suave. Para que. Tenga infinitas derivadas. Y además sea de soporte compacto. Observe que. Estas funciones. Que nosotros construimos aquí. Son funciones con soporte compacto. Son funciones que son fuera. Que son cero. Fuera de este intervalo. De menos uno entre n. Hasta uno entre n. Son funciones con soporte compacto. Pero no son funciones continuas. Con infinitas derivadas continuas. Porque aquí vemos un. Un pico. Aquí vemos otro. Y aquí vemos otro. Cada función tiene por lo. Tiene exactamente tres picos. Entonces. Esas funciones. No están en esta. En esta categoría. No están en esta categoría. De c infinito sub c. O c infinito. Con soporte compacto. Entonces la pregunta es. ¿Hay alguna función ahí? La respuesta es que sí. Notemos que. F de x. Donde f de x es. Bueno. De hecho. El libro le damos con otra expresión. P sub a de x. Le llama. Es una función seccionada. Que es igual a e. A la menos uno. Sobre a cuadrado. Menos x cuadrado. Y eso es cuando. X está en el intervalo. O sea. Cuando el valor absoluto de x. Sea menor que a. Y va a ser cero. Cuando el valor absoluto de x. Sea mayor o igual que a. Visto de otra forma. Solo para visualización. Cuando x esté entre menos a y a. Esta de arriba va a ser la expresión. Y cuando. X sea menor que menos a. O. X sea mayor que a. Pues vamos a tener. Esta expresión de acá abajo. Ok. Creo que se utiliza más. Esta expresión con valor absoluto. Porque. Ah no. Pero igual. Para que tenga sentido. Tiene que ser así. Sí. Aquí el a tiene que ser positivo. Para a mayor que cero. Son todas. Funciones. Tales que. Pi sub a. Pi sub a. Pertenece a c infinito. Sub c. De r. Observe. Que dependiendo del valor de a. También. Que puede ser cualquier número real. Ese. Este. Genera una nueva función. Y esa función. Está aquí. Para cualquier número real. Y de hecho estas no son las únicas Pero es un ejemplo Ya ver más funciones Pues ocuparía un poquito más de trabajo y de discusión Pero pues Hay más funciones aquí Que solamente estas Pero este es un pequeño ejemplo Ok Ahora Para este conjunto Hay unas cuantas propiedades Primero La suma de dos funciones En este conjunto Está en el mismo conjunto En otras palabras El conjunto es cerrado respecto a la suma O sea Si usted multiplica dos funciones que están aquí En ese conjunto C infinito C La suma El resultado también va a ser una función Que está en C infinito C Otra de las propiedades Es que si nosotros multiplicamos Una constante El producto de Una constante Con una función en Con una función en De cualquier función en Cn De cualquier función en Cn Pero en este caso lo vamos a escribir así Si Si Phi pertenece A las funciones C infinito con soporte compacto Entonces la derivada de Phi Con respecto a X También pertenece a Las funciones C infinito con soporte compacto Entonces esas son las tres principales propiedades que Podemos decir acerca de ese conjunto Que es cerrado respecto a la suma Respecto a productos por escalares Y respecto a la derivada Bien Ahora Vamos a definir entonces Qué es una distribución Entonces En palabras Una distribución como tal Es una función Que toma una función Y devuelve un número real Eso es en palabras Ahora Una distribución F Es una regla De asignación Que a cada Función de prueba Phi Que pertenece a C infinito C Que por cierto Así le llamamos a las funciones que están aquí Funciones de prueba Entonces Una distribución A cada función de prueba Le asigna Un número real Y además La regla de asignación Es lineal Y continua Aunque eso tenemos que platicar todavía un poquito más Aquí nos referimos con linealidad y continuo O sea Esto es una función Aquí nos referimos con que sea lineal Y aquí nos referimos con que La regla de asignación sea continua Es una cosita que tenemos que revisar Ligeramente por detalle Y que A detalle Entonces Pero vamos a precisarlo un poquito más Entonces Las funciones Si vamos a llamarle funciones Las funciones que toman una función Y devuelven un número real Se les llama comúnmente funcional Eso es algo que pues Uno puede ir aprendiendo en la medida Va escalando En En conocimiento Pues sobre todo en la parte de funcionales Se utiliza bastante En espacios normados En Elemento finito Y ese tipo de zonas Pero pues Estamos todavía un poquito largo de eso Así que de momento Solo les comento Así en palabras Que un funcional Es algo que toma una función Y devuelve un número real Eso es parecido a lo que hace una distribución De hecho Toma una función Y devuelve un número real El asunto está en que las distribuciones Toman Cierto tipo específico De funciones Ok Ahora De cierta manera F O la distribución F Va a tomar Elementos de aquí Y va a devolver un número real Ok Y la notación que se suele utilizar Es que Se toma una función Fi Y lo que devuelve Se denota así Con esta notación No es la notación usual Que uno podría esperar Que es algo como F de Fi No Sino que es esta la notación De lo que devuelve Si tienen alguna experiencia De repente Un poquito más avanzada Podrán identificar Que lo que se está mostrando ahí Es como un estilo De producto interno En clases como Es que materia analítica vectorial Podría llegar a ser En espacios normales Definitivamente Pero si están aquí Pues todavía creo que no Se puede llegar hasta ahí Pero esto es como la notación De un producto interior Como el producto interior De vectores Solo que en este caso Los vectores son funciones O en este caso Es una distribución Y una función de prueba Pero es la notación ¿Ok? Y esto es un número real Como podrían esperar Ahora viéndolo así Entonces la linealidad Se refiere a esto Se refiere a que Si hacemos el F Con algo así El resultado sea Esto Y esto es un número real A eso nos referimos Con linealidad Que Si A la función F Yo le voy a dar Le voy a aplicar Una combinación lineal De funciones Es decir La suma de productos Escalares de funciones Esa es una combinación lineal Entonces Si yo a F Le paso esta función Eso va a ser Exactamente lo mismo Que si yo le pasara A F Las dos funciones Por separado a F El resultado de cada una De esas dos operaciones La multiplicara Por las constantes Respectivas Por A y B Respectivamente Y el resultado Y el resultado lo sumo Eso es linealidad Que si yo le paso Una combinación lineal El resultado sea También una combinación lineal Pero F Evaluado En cada una de las funciones Y a eso nos referimos Con linealidad Aquí Bien Y la Ah por cierto Aquí Esto es Para todo A y B Que pertenezcan A los reales Y Fi Y si Que pertenezcan Al conjunto De funciones De prueba Es decir Al C Infinito C Si esa propiedad Se cumple Para todo Par de reales A y B Y para todas Las funciones De prueba Pues entonces Si la función Es lineal Y con continuidad Nos vamos a estar Refiriendo A que Básicamente Vamos a ver Quiero Intentar decirlo Sin que sea Demasiado complicado Entonces Vamos a verlo Desde dos perspectivas Una es la informal Que es solo para tener la idea Y creo que La formal La vamos a tener que ver Hasta mañana Pero vamos a ver Ok En palabras Vamos a decirlo así Si dos funciones De prueba Están cerca Entonces El resultado De aplicar La distribución A estas funciones Son valores Son valores Cercanos Por ejemplo Si de alguna forma Que esto Ya lo ponemos Entre comillas Porque no hemos definido Exactamente A que nos referimos Con cerca Pero si dos funciones De prueba Son cercanas Entre sí Y el resultado De una Me da por ejemplo 2.4 Y el de la otra Me da 2.5 Pues eso es algo Más o menos cercano En ese sentido Nos referimos Con continuidad Que tengamos valores Cercanos Al aplicarle La distribución Cuando tengamos funciones Que están cerquita Ok Ahora bien Vamos a intentar Ampliar un poquito Más a partir De ahí Valores cercanos Como el resultado De una De evaluar Una función En una distribución En un número real Entonces Sabemos muy bien Cómo hacer O cómo establecer La cercanía De números reales Simplemente La resta Tiene que dar Un número pequeño Muy cercano a cero Esa es la cercanía De números reales Entonces La cercanía De funciones La entenderemos De la siguiente forma Vamos a entenderlo así Vamos a decir Que phi1 Y phi2 Están cerca Si esta cantidad Que es el máximo Para todos los x O tomando los x Sobre todos los reales De Estas restas Entonces Imagínense Que esta cantidad Lo que representa Es Usted hace La resta De las dos funciones Evaluadas En el mismo punto Y usted toma Una lista De todos esos valores Distintos Que pueden dar Usted restó Las dos funciones En el mismo punto Y anotó Todas esas diferencias Entonces El valor más grande En valor absoluto Es el máximo Sobre todos los x Que pertenecen A los reales De estas funciones Entonces De toda esa lista De restas Que le dio Usted le toma Valor absoluto Y el valor más grande De esa lista De valores absolutos Es este máximo Entonces Las dos funciones Van a estar cerca Si este resultado Es pequeño Para ilustrarlo Más o menos Vamos a ver Bien Bien Para ilustrar Esa forma Esa continuidad De cierta forma Miremos esta imagen De aquí Aquí Tenemos dos Funciones de prueba Phi uno Y phi dos Las cuales Están cerca Porque Como tal Estas son Las distancias Que se están Restando acá Entonces El valor más grande De esas distancias Es un número Considerablemente pequeño Y que dice Un cierto valor delta Que está justo aquí Entonces Estas dos funciones Son Prácticamente cercanas Y el resultado De aplicar El La distribución F Nos arroja Estos dos valores De aquí Este es Este de aquí Sería F Con phi uno Y este de aquí Sería F Con phi dos Y entonces Cualquier función Que esté aquí En medio De Entre estas dos Lo que me va a generar Es un resultado Bajo La distribución F Que caiga En medio De estas dos También A eso Nos referimos Concretamente Con continuidad Que si las funciones De prueba Están cerca Al evaluarlo En la distribución También den valores Cercanos Una noción Parecida A la de límite Solo que aquí Es un poquito Más Y un poquito Más Y Más abstracto Por decirlo así Porque ya la distancia Antes lo que hacíamos Era En límites Era Si dos números Estaban cerca Entonces El En la definición De límite Lo que significaba Era que El límite De la función Debería estar Cerca de esos números O sea Cuando nosotros Decíamos esto Límite Cuando X Tiende a A De f De x Es igual a l Eso significaba Que si aquí En a Nosotros Hacíamos un intervalo Pequeñito Entonces Y si aquí Estaba l Eso significaba Que El valor De la función Debía estar En un cierto En un cierto Intervalo Alrededor De l También Pequeño Algo así La función A lo mejor Debería ser Algo más o menos De este estilo Entonces Aquí Lo que hacíamos Era un intervalo De longitud Delta Perdón De De radio Delta O sea Que la distancia De aquí De aquí Es delta Y de aquí A aquí Es delta Y eso Lo que me Genera Es un Intervalo De radio Épsilon Alrededor De l Eso en sí Es la definición De límite Ok Entonces En la medida Yo haga este Épsilon Más pequeño Pues eso Va a implicar Que estos Delta De aquí Se van a Hacer más Pequeños Y van a quedar Más cerca De A Y el resultado Se va Aquí se va Acercando A L Y Los valores De delta Se van a ir Acercando A Eso es más o menos La definición De límite Aquí es una noción Parecida Solamente que La Aquí es de Intervalo A intervalo Y aquí es Distancia entre Dos funciones Involucra Una distancia De Una distancia Pequeña Entre dos números Reales En este caso Esta marca De aquí Vendría a ser Como la L Y aquí hay Un intervalo De longitud Épsilon Más o menos Como esto Solamente que En lugar de Provenir De un intervalo Centrado en A Es Una especie De Distancia Entre funciones Es la generalización Por decirlo así Solo que Ahora no es Distancia entre Dos números Reales Sino entre Dos funciones Entonces Esta es Más o menos La descripción Informal De Continuidad Entonces Realmente Considero que Todavía es Muy temprano En su Formación De la carrera Como para ver La descripción Formal de esto Entonces yo creo Que con La parte formal En sí No la vamos A revisar Porque requiere Bastante análisis Matemático Entonces creo Que en sí Requiere bastante Análisis matemático Porque Necesitamos Conocer Nociones De convergencia Uniforme Y eso Puede ser Hasta análisis Finales Finales De análisis Uno O incluso Análisis Dos Entonces No vamos A entrar En esa Parte Formal Bien Y vamos Y vamos a ver Para finalizar La clase De hoy Resulta Que nosotros Podemos Convertir Prácticamente Cualquier Función En una Distribución Entonces Eso lo podemos Hacer Como Sigue En el Siguiente Vamos a ver En la Siguiente Definición Vamos a ver Cómo Transformar Una Función Normal En una Distribución Y con Eso Terminamos La clase De hoy Ok Sea F De X Una Función Localmente Integrable Recuerde Que ayer Vimos La definición De eso Localmente Integrable Sobre R Entonces Nosotros Podemos Interpretar Entonces F De X Puede Ser Vista Como Una Distribución Y le Vamos a Llamar F Mayúscula Sub F Minúscula El subíndice Claro es Por la Anotación De la Función Donde La Acción De F Sub F Aplicado A una Función De prueba Pi En realidad Es la Integral De Menos Infinito Más Infinito De F De X Por Phi De X Para Todo Phi Que Pertenece Al conjunto De Funciones De Prueba Entonces A Esta F Sub F Se Le Llama Distribución Generada Por F Y Entonces Vamos a Quedarnos Hasta aquí Por hoy Y Con un Último Comentario Todas las Distribuciones Que uno Ve en Estadística Uno Estadística Dos Y Más allá Coinciden Coinciden Completamente La Definición Con Esto De Hecho Las Funciones De Densidad Como tal Generan Las Distribuciones De Probabilidad Que uno Estudia Con Un Poquito Más Un Poquito Menos De Las Palabras Que Dije Solo Que Pues Tampoco Es Establecer La Relación Exacta Sino Tembrar Las Ideas Ya Para Lo Demás Está La Clase De De Distribución Pero Pues Esta Noción De Distribución Está Está Muy Ligada A Las Distribuciones De Probabilidad Que Uno ve Estadística Entonces Eso Para Que Lo Vayan Sabiendo Que Esto De Alguna Manera Les Puede Servir Para eso Entonces Vamos a quedarnos Hasta aquí Por hoy Tenemos Ya Sobre La Hora Entonces No sé Si hay Alguna Pregunta Antes De Que Terminemos Ok Entonces Quedamos Hasta aquí Feliz tarde Gracias